Buenas gente que tal como dicen que les va yo soy jota y no hoy no hay tifo news tampoco hay review como pueden ver el título vengo a interrumpir la programación habitual para hacerles un anuncio que cosa más entretenida no un anuncio en fin espero que esto les entretenga porque yo les vengo a anunciar hoy algo que posiblemente hayan visto si es que visitan nuestra página asiduamente pero si no visitan nuestra página y son seguidores de nuestro canal de youtube que es muy mal por cierto si sigan el canal de youtube tienen que visitar la página es una obligación visitar nuestra página es una página hermosa una página llena de conocimiento una página tan rica voy a dejar de autopublicitarme y pasar al anuncio aunque seguramente ya lo habrán adivinado porque nuestros seguidores no son tontos y el título se explica por sí solo pero yo por las dudas lo voy a decir no por las dudas en realidad porque es mi trabajo lo voy a decir da inicio de inicio la semana pasada en realidad la crazy cup 2017 nuestra segunda edición del torneo de crazy party ya están abiertas las inscripciones en nuestro foro que es algo que podrán encontrar en la descripción un torneo organizado como el año anterior con mi compañero sand loquino y yo y en este video voy a detallarles rápidamente las reglas y voy a discutir un poco lo que es la banlist que no lo he hecho por ningún medio oficial si hay algunas acataciones por ahí en el foro de la sala donde se han hecho algunas cuestiones este pero no se ha dicho de manera oficial la razón del baneo de todas las cartas que es algo que me había dejado para este video así que bueno el torneo van a ser dos torneos en realidad uno individual y otro en equipo como el año anterior se busca como límite los 32 participantes en ambos equipos y 32 participantes deben hacer lo mismo porque 16 por 2 es si mis conocimientos matemáticos no están errados 32 justo cuando estaba haciendo hablar de mis profundos conocimientos matemáticos todo es una interrupción así que posiblemente haya un corte en la grabación no sé no no pienso ni mirar el archivo lo voy a grabar y lo voy a mandar al horno y me voy a ir a dormir porque es tarde y estoy cansado en fin por dónde iba dejando de lado mis reitero impresionantes conocimientos matemáticos las reglas son simples no vamos a dar aún la forma de proceder en las diferentes rondas del torneo hay un par de reglas que se van a cumplir en todas estas rondas que son la primera y más importante que siempre va de un árbitro en todos los combates que va a encargarse del cumplimiento de todas las reglas este va a guardar un registro de las batallas siempre se guardará el log de la misma que se va a subir a nuestra entrada del foro del torneo y además se intentarán grabar algunos de los combates para poder subirlos a nuestro canal de youtube no hay seguridad de que se suban las primeras rondas seguramente semifinal y final se van a subir sin ninguna duda y combates anteriores posiblemente algunos y si alguno de los árbitros está disponible para grabar en ese momento y después otra regla muy importante en el torneo pasado ya tuvimos algún problema con eso el tema de las caídas las caídas de internet solamente se tendrá una tolerancia por combate a cada caída en todo caso el juez del combate decidirá si tiene alguna otra tolerancia o se cambia el horario del combate por la conexión de alguno de los participantes pero se tendrá una sola tolerancia por combate en caso de caídas y el horario va a estar acomodado desde el principio del torneo se van a contemplar las situaciones de cada uno pero se va a intentar hacer lo más inflexible posible con ese tema para que el torneo pueda avanzar fluido ya el año pasado tuvimos bastantes problemas con acomodos de horarios así que en el sistema se va a tratar de ser lo más inflexible posible y esas son las reglas generales del torneo ahora pasamos a la banlist un nuevo concepto de nuestros torneos para eliminar un poco el factor suerte en Crazy Party y para balancear un poco más el metagame se han restringido o baneado dependiendo del caso algunas cartas que generaban un desequilibrio bastante grande en lo que se juega pueden hacer mucho daño te pueden dejar en bolas sin poder moverte por demasiado tiempo y nosotros las restringimos un poco para que el juego sea un poco más sano y para que ven como es la estrategia así que en esta banlist tenemos un par de categorías están las cartas prohibidas como el nombre les indica no puede haber ninguna estas cartas en el mazo las cartas únicas solamente puede haber una en el mazo cartas sin y prohibidas que solamente se pueden tener dos en el mazo cartas retringidas solamente tres y las cartas libres que son las todo el resto de cartas que se pueden tener cuatro en el mazo sin drama voy a ir revisando rápidamente todas las cartas que tenemos y por qué se han baneado cartas prohibidas yo te realifico es la única carta prohibida ¿por qué se bane esta carta? muy simple esta carta es una carta que por nivel de miedo que nosotros tengamos tiene 10 de poder y además una posibilidad de de ser crítico elevado creo que tiene si tiene un nivel de crítico de un este casi el mismo crítico que un hacho este esto combinado con el halo de oscuridad nos da que esta carta casi siempre va a meter un crítico y además con pánico sangriento podemos meter sin ningún problema 500 de daño únicamente con el oponente con como 15 sangrados en mano no sé el siniestro generalmente va a tenerte con por lo menos 20 sangrados en mano en la historia de la reacción que se usa una de estas cartas que puede destrozar más un previo golpe muy potente que es el del pánico combinamos esto con el halo de oscuridad es una muerte segura te peguen normal te peguen super efectivo te peguen no muy efectivo el shock terrorífico es una muerte segura que si esto tiene demasiadas armas muy buen tipo creo que consideramos que con el shock terrorífico fuera de juego no va a darnos problemas que daría teniendo menos pasamos a las cartas únicas que no tenemos ninguna que no hemos visto ninguna carta sin ser única carta serie prohibidas tenemos audio poder que es una carta que en un 90% de los casos te va a dar canciones de culo es una carta muy bestia por eso solamente permitiremos dos poder ardiente es una carta tipo fuego que dependiendo de nuestra quemadura nos subirá el ataque y la defensa especial dándonos el sofoco ahora dos de quemadura es muy fácil ponerse el ataque especial entre 8 y 12 por eso solamente restringimos dos poderes ardientes sombra apacible se acuerdan de agresividad invertida una sombra apacible hace lo mismo es tipo planta y te tira todas las cartas ofensivo de la mano pero esta no te deja ni automutilaciones para que puedas meter manualizante ni nada te hace tirar todas las cartas ofensivas de tu mano agresividad invertida no se le hace lo mismo porque agresividad invertida solamente tira las cartas físicas y bueno las cartas restringidas tenemos canciones de cuna polar congelación y onda trueno estas cuatro son cartas que restringen demasiado tienen demasiado tiempo sin jugar creemos que con tres de estas cartas se hace bastante más sano el juego este sin quitarle la esencia a los tipos que son estas cartas digamos pueden seguir siendo muy útiles estos tres tipos hielo hada y eléctrico este aún teniendo solamente tres de estas cartas de hecho pueden ganar sin ningún problema y crear un juego un poco más este se habría restringido un poco más el tipo hielo pero con una nueva nueva se me traba la lengua una nueva regla que puso pragma en la beta 48 si beta 48 ahora si uno tiene menos de tres cartas en la mano va a robar tres así que quedarse sin cartas este es un poco más complicado que antes por lo que no se le termina de quitar esta esta arma libre y después la última carta la estrategia es aplastamiento colosal una carta de tipo roca que golpea en función de las cartas que tengamos en mano no puede golpear perfectamente 200 o 300 de daño si el mazo está bien hecho por eso solamente la restringimos a través y esto sería todo gente esto sería todo por este pequeño anuncio lamento profundamente que no puedan ver su video de domingo barra lunes como nos tiene acostumbrado Fabi no se han tenido que ocurrir a mi realmente una gran disculpa para todos ustedes pero bueno ya hemos llegado al final ya no me tendrán que soportar más así que sin más que decir que yo me despido inscríbanse a la Coinsicap nuevamente reitero el link de la entrada del foro va a estar en la descripción para que todo el que quiera y no esté equipo aún pueda ir directamente desde este video a nuestro foro y anotarse así que nada gente espero que disfruten el torneo si no 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 si ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!